Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Con la venia, señor presidente, y damos aquí la bienvenida a este recinto legislativo al secretario de Salud, Francisco Javier Fernández Clamont, y por supuesto que el secretario ha estado en los dos frentes, como diputado local y hoy como parte del representante del Ejecutivo Estatal. Primero, nosotros consideramos hoy que gozar de un acceso pleno a la salud se ha vuelto un privilegio y no un derecho, cuestión que debemos combatir desde diferentes frentes. Nuestro país, como se ha mencionado, aún reciente los estragos que dejó la crisis sanitaria provocado por la peor pandemia que hemos enfrentado en la humanidad, pero también hay que decirlo, esta se agravó por la incapacidad y mal desempeño de autoridades de diferentes niveles de gobierno que prefirieron menospreciar la realidad que salvar vidas. Esta crisis puso en evidencia su situación al límite en que se encuentra el sistema de salud mexicano, tanto a nivel federal como en los estados de la República. Uno de los grandes problemas que se tuvieron que enfrentar las personas a lo largo y ancho de este país es el desabasto de medicamentos para diversos insumos médicos, como son los retrovirales, los oncológicos y los diferentes tipos de vacuna. Y se ha cuestionado mucho, y lo hemos cuestionado, que el nuevo esquema de centralización impulsado por el gobierno federal, ha dificultado de manera importante que las diversas entidades federales puedan hacerse de los agentes biológicos y medicamentos de diferentes tipos para atender a las y los ciudadanos que lo necesitan. En nuestro estado se hizo presente tanto en las instituciones, las públicas y en los municipios que denunciaron esta insuficiencia de medicamentos. Y de ello hay distintos estudios en los que hubo incluso marchas, manifestaciones, mítines, porque los padres de familia no tenían los insumos oncológicos justamente para atender a sus hijos. Esto se hizo evidente y situación que se agravó. Por lo tanto, sabemos que la centralización y desabasto ha pegado de forma muy dura a la salud de las familias y los pacientes mexiquenses. Por ello, tenemos la necesidad de reconocer que en esta modalidad el sistema de salud mexiquense tendrá que velar aún más por las personas de nuestra entidad. Bien, bajo esta circunstancia yo hago las siguientes preguntas, señor secretario. Primero, ¿cuáles son los insumos y material médico del que más carecen los hospitales y los centros de salud? Las unidades móviles, consultorios y demás instalaciones médicas que atienden a la ciudadanía. Nos hemos enfrentado incluso a la falta de gasolina de las ambulancias. Dos veces me ha tocado en el hospital regional de Jilotepec y en el hospital regional de Ixtapan de la Sal, donde a dos pacientes no los pudieron trasladar por gravedad por la falta de gasolina en las ambulancias. Por eso mis preguntas de la forma más respetuosa. Y segundo, en el caso del cáncer, cuando no se cuenta con los materiales que deberían de ser por la federación, ¿se cuenta con algún plan de contingencia para enfrentar otra crisis de escasez de algún tipo de medicamento, señor secretario? ¿Sería cuánto de nuestra parte? A nombre de la bancada naranja de mi coordinador Martín Cepeda y su servidora Juana Bonilla. Es cuanto.